También han aumentado los precios, el chile, la papa, el tomate son algunos de los productos con mayor inflación. A unos días de que finalice el primer mes del año del 2023, la canasta básica ha reflejado un incremento, pues la inflación está cercana a los 7.94%, por lo que se vislumbra la peor cuesta de enero desde hace más de 20 años. Durante un recorrido por el mercado José Ramón Valdés en Gómez Palacio, consumidores como comerciantes señalaron que algunos productos han sufrido un incremento, situación que ha impactado los bolsillos de las familias. El chile, la papa, el tomate, entre otras verduras, son algunos de los productos que han registrado un incremento en las últimas semanas, reflejo de la inflación que se vive en el país. El señor Agustín Medrano Aguilera, quien es comerciante y se dedica a la venta de productos deshidratados, señaló que en lo particular ha tratado de mantener los precios y contener a los clientes cautivos. Apenas estamos levantando todo eso. ¿Qué productos ha tenido que elevarlos? Ninguno ahorita, ninguno. Trata de mantenerlos. Exactamente, sí, para que la gente aproveche todo esto. Y se le viene la gente, pues más bien. ¿Qué es lo que vende Platica? Vendemos chiles secos, camarones, todo lo que es seco, mieles y todo. ¿Y la gente se sigue comprando lo mismo o ha comprado lo mismo? No, compra lo mismo y menos y a veces más y así está la situación. Días buenos, días malos. La señora Imelda, quien acudió este jueves a suministrar parte de la canasta básica, dijo que ha tenido que ingeniárselas en la administración de su capital para lograr atender las necesidades del hogar, pues los productos cárnicos también han reflejado un incremento en el precio por kilo. Muy arriba los precios, nada menos el chile, tomate, todo eso está muy caro y sí, pega mucho en la bolsa. ¿Qué están haciendo? ¿Compran menos? Pues compramos menos y lo que te rinde más, suponiendo del chile serrano, pues mejor el chile de árbol que te pica un poquito más porque el serrano está muy caro. ¿Tratan de ingeniárselas? Sí, nos las ingeniamos para tener que comer. Tan solo en la semana pasada, el precio por kilo en el producto del tomate alcanzó casi los 40 pesos, por lo que señalaron que hasta el momento los precios presentan inestabilidad. Con imágenes de Miguel Luján, Informo para Telediario, Rolando Guevara.